La industria náutica no tiene límites y la necesidad de crear distintos barcos para distintos usos hace que los creadores se esfuercen para tener diseños cada vez más vanguardistas. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar el Top 5 de los barcos más extraños del mundo. Mirá. Este es el Top 5 de los barcos más extraños del mundo. Puesto número 5. Runform Titán. Los buques conocidos como buques sísmicos son aquellos que se emplean para la topografía sísmica en mares y océanos con el fin de identificar y localizar la ubicación ideal para la perforación en busca de petróleo en el medio de los mares. El Runform Titán es el barco más potente de la historia que se estrenó en 2003 con una rápida implementación de 24 serpentinas orientables y está integrado con tecnología GeoStreamer, logrando obtener los mejores resultados. Puesto número 4. Barco de la ciudad de San Petersburgo. Los barcos de cargamento rodado son embarcaciones fabricadas para transportar cargas con rueda, como autos, camiones, motos, colectivos y hasta vagones de tren. Todos estos buques cuentan con rampas diseñadas especialmente para hacer más fácil la carga y descarga de los vehículos y estas rampas se pueden encontrar en la popa, en la proa o también en ambas bandas de la embarcación. De esta manera es como se transportan los vehículos a través de los mares y océanos para poder llegar a todas partes del mundo. Puesto número 3. MI Jazz. El MI Jazz es uno de los barcos compuestos más grandes del mundo, con 141 metros de eslora. El Jazz se botó en 2011 en Abu Dhabi, inspirado en una fragata naval holandesa de 1977. Este superbarco fue meticulosamente diseñado tanto por dentro como por fuera. Su exterior es elegante, con curvas fluidas y presenta una cubierta estructural de vidrio. El MI Jazz puede albergar 60 invitados y tiene una tripulación de 56 tripulantes. Puesto número 2. La vanguardia del muelle. Este barco fue creado por la empresa naviera holandesa Dogwise. Está diseñado para carga pesada y dique seco en alta mar. El barco tiene un diseño sin arco. Toda la longitud del barco está cubierta por un área de cubierta libre de 275 por 70 metros. Aunque el agua no puede entrar en los compartimientos de la embarcación, el diseño permite que el agua fluya por toda la cubierta. Hacia estribor se encuentra el cuarto de la tripulación y también se encuentra la parte que incluye los botes salvavidas. Puesto número 1. Jet Adriático. Este catamarán fue botado en Nueva York en 1856 y tenía casco de madera con ruedas laterales. Estaba destinado a ser el transatlántico de pasajeros más importante de su época. Aunque el barco pudo haber sido una maravilla de la construcción estadounidense, nunca fue rentable y solo completó 12 viajes transatlánticos de ida y vuelta. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Puisque el barco pudo haber sido una maravilla de la construcción 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 de la construcción. Gracias.